Hola mis y niñas y mis y niños, ¿cómo están? En la actividad de hoy, ¿qué vamos a hacer? ¡Vamos a bailar! ¡Así es! Y vamos a utilizar pañuelos de muchos colores. La canción que vamos a bailar es del grupo Los Jaivas y se llama Todos Juntos. Todos Juntos Que yo vivo preguntándome ¿Para qué la tierra es tan redonda y una sola no más? Si vivimos todos separados ¿Para qué son el cielo y el mar? ¿Para qué es el sol que nos alumbra? Si no nos queremos vivirá Espero que con esta actividad hayan movido sus bracitos y los pañuelos. ¡Nos vemos!